Música De regreso a su programa Criterios, estamos hoy con Julio Escalona, ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU. Queremos anunciar también que Julio escribió este libro, Geopolítica de la Liberación. Subtítulo, El siglo XXI de Chávez. Lo escribió Julio, ya está en las librerías que recomendamos comprarlo. Julio, te hicieron dos preguntas desde la calle. ¿Qué le responde? Bueno, la primera es sobre efectivamente la transferencia de dólares al sector privado. Y el que hace la pregunta se queja o observa que eso no ha recuperado la producción interna. Y yo le puedo decir que no la ha recuperado y no la va a recuperar. Porque el rentismo precisamente ha consistido en creer que es posible sembrar el petróleo. Y lo que se ha demostrado es que no es posible sembrarlo. Eso no es una semilla que tú la pones, le echas agua y crece. Sino que cuando tú transfieres renta petrolera, la estás transfiriendo a un sector que su visión de la economía, su visión de la producción está determinada por el carácter especulativo de su conducta económica. ¿Por qué? ¿Quiénes son los empresarios venezolanos? Bueno, son aquellos que vienen desde la colonia y son fundamentalmente los comerciantes y los banqueros. O sea, que no hay un empresario clásico en Venezuela, no ha habido. Como estos países capitalistas desarrollados. Excepcionalmente ha habido. Por ejemplo, los empresarios que impulsaron la petrolera del Táchira eran empresarios. O sea, vinculados al país. Porque esa es la clave. Que un empresario que te vinculó a su país y que defiende los intereses de su país. O sea, que estas personas están transgrediendo alguna ley, los empresarios que reciben dólares. Bueno, lo importante no es que transgreden la ley, sino que es que el propio proceso que se ha adoptado, que ha adoptado el Estado venezolano, no conduce a que ellos puedan comportarse como ese empresario que básicamente es un inversionista. Sino que es que ellos son especuladores desde toda la vida. Captadores de renta, pues. Y no van a cambiarse como ese cuento donde el lobo se come, el que lo ayuda y le dice, bueno, es que esa es mi naturaleza. Julio, te hicieron una segunda pregunta sobre la democracia en el país. Bueno, esa pregunta sobre la democracia creo que tiene muchas respuestas. Lo importante es cómo es eso de que el presidente está violando la constitución. Porque eso hay que probarlo con argumentos muy sólidos. Y yo podría decir que no conozco yo un hecho en donde el presidente aparezca violando la constitución. Entonces, quien lo formule, está obligado, tiene la carga de la prueba. Entonces, yo solamente digo, bueno, yo no veo en la conducta pública, no veo que el presidente esté violando la constitución. Por ejemplo, hay alguien que, la gente es reciente, para ir a entrar en el tema político nuestro, por ejemplo, las elecciones a gobernadores, es decir, que debieron haberse hecho el año pasado y aún están, es decir, en stand-by, pues, por decirlo de alguna manera. ¿Qué crees tú de esa situación? Bueno, en todo eso, por eso no es el presidente de la República, pues, en todo eso son atribuciones del CNE. Entonces, el CNE, por una serie de circunstancias, que las ha explicado una y otra vez, tomó esa decisión. Pero vale decir que la oposición nunca se ha planteado ese como un camino para resolver cualquier problema de la sociedad venezolana. Porque la oposición ha apostado, sobre todo desde que ganó las elecciones de diciembre del año pasado, a derrocar al gobierno. Bueno, entonces, si ellos hubiesen tenido interés real en el referendo revocatorio, bueno, desde enero del año pasado, se ponen a organizarlo. Y si ellos hubiesen tenido interés en las elecciones para gobernadores, ellos se ponen a organizarlas. Sí, pero no es un deber constitucional, Julio. Está establecido en los reglamentos electorales que los interprete y los aplique el CNE, no el presidente de la República. El CNE ha tomado unas decisiones. Bueno, entonces ellos tienen mecanismos de impugnar esas decisiones. De litigarlas. Pero no se han centrado en eso. Entonces, yo lo que he preguntado es por qué. No se han centrado en eso, porque su interés inmediato es derrocar al presidente. Claro. Hay algunas ONG que han solicitado, incluso, activan el mecanismo de la Carta Democrática a la OEA. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, primero que no tienen ni siquiera conocen la carta. Porque la carta no la activa ninguna ONG. La carta la activan los gobiernos. Es el gobierno quien puede activar la carta ante un golpe de Estado, ante un desconocimiento de la institucionalidad existente. Y eso pasó cuando el golpe de Estado de abril del 2002. Se activó la carta porque hubo claramente un golpe y el presidente fue detenido, fue hecho preso. En ese caso, se activa la carta. Pero no es una ONG quien la pueda activar. Y en todo caso, ¿cuáles serían los efectos de eso? Bueno, si se aplica la Carta Democrática, obviamente que el país que haría una situación complicada. Porque, primero, que se legaliza una intervención de hecho internacional. Porque está desconociendo la institucionalidad del país. O sea, si el gobierno estuviese dando en un golpe de Estado y alguien lo denuncia y lo prueba, claro que entonces comienzan a ejercerse una serie de mecanismos internacionales para corregir a un gobierno, sustituirlo, que está violando la constitución del país. Pero eso no es el caso. Sí, el caso Trump, por ejemplo, que en este momento tiene una política bien agresiva hacia los pueblos de América Latina y el mundo. Con ocasión a eso, recientemente, el Congreso norteamericano ha hecho una cantidad de solicitudes a Venezuela, bueno, para muchos injerencistas, y que, bueno, no les corresponde en todo caso. ¿Cuál es tu opinión en todo caso? Bueno, lo primero que tú lo acabas de decirle, bueno, el Congreso de Estados Unidos no tiene ninguna atribución para exigirle nada al gobierno de Venezuela, pues, ¿no? Eso es absolutamente injerencista. El Congreso de Estados Unidos hace eso y es un reconocimiento de la debilidad de la oposición venezolana. O sea, que tiene que venir el Congreso de Estados Unidos a intervenir, pues. Porque ellos mismos van allá a Estados Unidos a solicitarlo, pues. Que es una actitud totalmente extraña porque ellos tienen una fuerza en el país. Actúen con esa fuerza que tienen, ¿no? Yo dices, ¿estás unido a una fuerza a lo interno? Bueno, Estados Unidos tiene una fuerza acá, pero la oposición tiene una fuerza aquí en el país, que es la que tiene que movilizar. Pero el problema es que cada vez que la convoca a la calle, esa fuerza no responde. Y ellos no se ponen de acuerdo, que es lo que van a hacer. Porque si ellos se hacen de acuerdo en un objetivo, bueno, tratarán de cumplirlo. Pero el problema es que lo que los une a ellos es el antichavismo. Y lo que los une a ellos es el derrocamiento del gobierno. Puntualmente, ya estamos llegando al final de la entrevista. Yo quiero aclararlo del rentismo. Sí. Bueno, pero brevemente porque ya estamos llegando al final. Bueno, ¿por qué tú me ha dejado eso para el final? Sí. Dale, dale. Yo comencé a decir, tú me planteaste lo del socialismo, el socialismo rentista, y yo te dije que había la creencia, y esa creencia viene de Juzgar Pietri para acá, de que el petróleo puede ser sembrado y toda la estrategia de todos los gobiernos venezolanos, incluido la actual, ha sido la siembra del petróleo. Pero ocurre que se optó como camino para la siembra del petróleo la transferencia de renta. O sea, que eso en definitiva no dio ningún resultado. Ya el tiempo es inexorable. Danos una reflexión al país. Bueno, es que esta es una reflexión al país. Mi reflexión al país es que mientras el país insista en la transferencia de renta petrolera al sector privado, el único resultado es que el sector privado especula con eso y se abultan las cuentas en dólares de los empresarios privados en los bancos internacionales. Y eso se traduce para el país en déficit fiscal, caer a las reservas internacionales, etc. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Julio. En otra oportunidad volvemos a conversar. Para salir de esta crisis, los partidos políticos requieren de más acciones que voluntades de cambio. Es por eso que las toldas políticas deben orientarse a las transformaciones internas de cara a los nuevos retos y realidades presentes en la coyuntura actual, que demanda respuestas oportunas y efectivas a los desafíos actuales y futuros de la sociedad venezolana. Se trata así de un arduo trabajo que trasciende al mero cambio de imagen de los grupos políticos que deben enfocarse en la renovación de sus liderazgos y de sus estructuras con miras a lograr credibilidad para generar la confianza de la población. En este momento lo fundamental es que concienzudamente nuestros líderes lleguen a acuerdos que permitan que nuestro país consolide una patria de paz estable y de progreso. Es de vital importancia entender que debemos converger todas y todos los venezolanos por la prosperidad de nuestro país. Encontremos la senda del trabajo productivo, generador de riquezas y bienestar colectivo que genere nuevos puestos de trabajo a través de emprendimientos públicos y privados sin abandonar nuestros principios. Nuestra prioridad de hoy es Venezuela. Hemos llegado al final de su programa Criterio. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día. Y recuerden que en Globovisión nos vemos todos.